¿Puede poner su mochila sobre la mesa? Cuidado que los nervios te traicionen. Quedan detenidos por tráfico ilícito de sustancias prohibidas. ¿Cómo que no te dejaron viajar? Y cuidado con las noticias que das. La policía no es de tú. ¿Qué cosa? ¿Mi hijo va a ir a la cárcel? Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Por qué?